Campeonato para ex-alumnos que convoca a la familia, los amigos y por generaciones. Son varios los equipos participantes y en cuanto a las expectativas, bien variadas, ya que mientras algunos buscan recrearse o reencontrarse con los ex-compañeros, otros van con lo mismo y un poquito más, o sea, competir, y en este caso para banderas, repetir el título del año reciente. Llevo jugando recién, este es mi primer año que juego este campeonato. No puede porque efectivamente jugaba en Deportes de Puerto Montt aquí, profesional, así que sí empecé con la pretemporada y nunca pude jugar dentro de los 10 años, así que ahora está mucho más organizado, igual había venido a ver, pero ahora con Automotora Klein, con ustedes mismos, entonces no, está mucho más organizado, está mucho más bonito, así que no, pero es primer año que juego aquí. ¿Y tu vinculación con el colegio? No, mi vinculación yo estuve, a ver, yo estuve de pre-kínder en el antiguo colegio San Javier y me retiré en secto básico, aquí el 2011, no, el 2010, perdón. ¿Y encontrarse con los amigos? Sí, o sea, siempre tuve comunicación con ellos, pero no, jugar de nuevo con ellos es distinto, es más bonito y nada, son recuerdos bonitos, que igual, bueno, este equipo fue campeón el año pasado, primer campeonato que ganan los más jóvenes el año pasado, así que no, bonito volver con el equipo campeón, así que bien, todo bien, vamos por el título, el bien campeonato, vamos por el bien campeonato. La expectativa de todos los años, llevamos 10 años en este campeonato, nosotros desde que comenzó el campeonato en el colegio viejo, en Cancha Tierra estamos participando, así que contentos de que sigamos en estas nuevas instalaciones, muy lindas, y la expectativa de pasarlo bien, de conocer nuevos chiquillos, de generaciones nuevas que están recién saliendo, muchos de nosotros ya tenemos nuestro hijo en el colegio, así que es una bonita etapa para compartir con los chiquillos principalmente. Para mantener los nexos del colegio, y sobre todo nosotros que salimos ya hace hartos años, conocer las generaciones que están recién saliendo, para generar los nexos importantes que siempre ha existido en la comunidad de San Javierina. Hay favoritos, otros destacan por la garra y el talento, ambiente grato, la gran mayoría se conoce, pero en la cancha, todos quieren ganar. También hay roces, se caldean los ánimos, pero no pasa más allá. Sí, por supuesto, todo queda en la cancha, y finalmente lo importante de esto es que esta Copa Pumas, como se llama, viene a hablar un poco del sentimiento de la cohesión que tenemos como San Javier, como exalumnos del colegio, que eso es lo importante finalmente después de todo. Y ojalá que esta iniciativa se siga, nosotros como que nos preparamos para estos partidos, ahí en noviembre, diciembre, empezamos con un poquito como a entrenar un poquito más y para venir acá y hacer una buena performance. Ya en la liga, yo creo que hace el 10 años que se creó, y bueno, como compañeros de que salimos colegios siempre jugando todas las semanas, todos los años, así que un poco es el espíritu de este campeonato y de ser exalumnos, es que se mantiene la unión, se mantiene el compañerismo, las ganas de hacer deporte, y no importan los años, nosotros yo creo que somos casi el equipo más viejo, pero aquí estamos, con todas las ganas, y este año nos reforzamos con algunos elementos más jóvenes, pero bien. Se juega la décima versión de la Copa Pumas, este año con varios avances desde el punto de vista organizativo, que lo hace un campeonato atractivo y muy participativo dentro y fuera de la cancha. Se juega en las semanas, los fines de semana, en las instalaciones del colegio, y con una final pactada para el 24 de este mes. Estamos levantando el fútbol, que es lo que más nos importa, y también, más que eso, uniéndonos como una comunidad, como una familia sanjaverina, que en el fondo es lo que nos interesa, digamos. Somos toda una familia, somos todos amigos, y queremos tener un campeonato de calidad, un campeonato donde podamos reunir a la familia, a los hijos, a las nuevas generaciones, tanto así como los papás, hijos, entonces en este sentido estamos contentos por lo que estamos logrando, en conjunto con todos los muchachos, y estamos bastante contentos con la gran concurrencia que tenemos el primer día de hoy, así que terminamos el día 24 de enero con la final, acá en las canchas del colegio, que es un complejo bastante bonito, y estamos contentos de poder utilizarlo, y disfrutar también del nuevo colegio, que está extraordinario. Estamos jugando bastante equipos durante todo el año, ya sea acá o en Liga Gol, se están preparando de buena forma, y eso es lo que nos importa, en el fondo que la gente está haciendo deporte, estamos jugando más al fútbol, y eso nos opina todo, y nos reúne a todos, así que bastante contentos por eso. Victoria Pilsen, artesanos, apoderados, linterna con cuatro pilas, son otros equipos en competencia, aquí hay varios futbolistas amateur, y uno que otro, ex profesional. Copa Pumas, torneo para ex alumnos, que se juega, se vive, se siente, y por sobre todo, se toma muy en serio.